Música En esta temporada se acaba de lanzar una película llamada De mayor quiero ser soldado Es una película educativa de un niño que se vuelve totalmente agresivo Debido a la adicción a los programas violentos y a los videojuegos violentos Pues bien, hay que tener en cuenta Que los videojuegos y la televisión no son la causa de que los niños se vuelvan dementes Son los propios padres O incluso el mundo que les rodea La televisión y los videojuegos siempre quedan en último lugar para echarles la culpa Hay que tener en cuenta que los videojuegos, al igual que las películas Tienen calificaciones de edad Por lo tanto, no vale cualquier videojuego para que un niño juegue Por ejemplo, en un ciber de mi pueblo Los niños juegan a Grand Theft Auto sin más Y esto es por culpa de la falta de control de menores Lo que tendrían que hacer es que en los cibers Algunos programas y juegos deberían estar restringidos dependiendo de la edad También hay que tener en cuenta que algunas tiendas Suelen vender los videojuegos porque sí Como si en un supermercado vendiesen cerveza a los niños sin más Otra cosa importante de que los niños se vuelvan violentos Es porque los padres se sienten estresados por la educación de sus hijos Y estos se vuelven mandones, más agresivos Y los niños responden más desafiantes Debo decir que una mayoría de los adultos son una banda de cobardes Prefieren amenazar a su hijo O mandarlos a internados para no volverles a ver Y todo por querer hacer el camino más fácil Pues bien, si acaso tú eres padre Te voy a nombrar unos cuantos géneros de juegos que debían de probar tus hijos Y te demostraré sus ventajas Los juegos de simulación de Dios Que no te engañe el nombre Estos videojuegos te enseñan lo que significa ser un mandamás Como un dios, un rey, un presidente Pueden ayudar a que el niño se haga responsable Y reconocer que a veces es mejor ser mandado que mandar Los simuladores de empleo Permiten que los niños puedan desarrollar un empleo autónomo Y así saber lo duro que es Las mascotas virtuales Permiten que sus hijos puedan ser responsables de Un bebé, un perro Y así estar preparados Para cuando alguna vez tengan que cuidar a uno de verdad Las aventuras gráficas Hacen que sus hijos puedan desarrollar el cerebro Ya que tienen que pensar mucho Para poder resolver ciertos misterios Los videojuegos de creación como 3D Movie Maker Permiten a sus hijos que puedan desarrollar la creatividad Y así el día de mañana ser unos grandes artistas Luego hay que tener en cuenta que algunos juegos de aventuras Como Mario, Sonic, Zelda o Final Fantasies Enseñan a distinguir el bien del mal Y luchar contra la opresión de las personas Los videojuegos de los Sims Permiten a que sus hijos puedan desarrollar la independencia Y así el día de mañana Que sepan como apañárselas solos Los juegos de puzles Permitirán a sus hijos Hacer que su cerebro piense con más rapidez Y por último están los juegos de deporte Esto permite que su hijo pueda tener ámbitos de vida sana Como habéis visto Los juegos no son malos Y los que son bastante controvertidos y violentos Como Grand Estauto Están pensados para los mayores Es decir, gente ya mayor Que distingue la realidad de la ficción Y que distingue del bien del mal Los únicos adultos que son agresivos con Grand Estauto Son esas personas que están mal de la cabeza Si conoces a alguien que diga que los videojuegos son violentos porque sí Mejor dígales que vean este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!